Como el mar Eres tú, la luz de mi camino, la fuente de mi destino Eres tú Tienes alma que enamora a una persona Tienes vida que mis penas las olvida Eres tú, la mujer que necesito Un amor así bonito como tú Quiero tener el amor de una persona Y conocer los placeres de una sola Eres tú, la luz de mi camino, la fuente de mi destino Como tú Eres tú, la luz de mi destino Yo sé que tú, yo sé que tú Yo sé que tú eres Tengo buena suerte, me la viste tú Yo sé que tú eres La que me llena de placer Yo sé que tú eres Muchacha, muchacha, muchacha Conmigo te canta Yo sé que tú eres Ahí no va Ay, cuando se menea, se menea morena Yo sé que tú eres Ay, todo mi pecho Se llena de alegría Yo sé que tú eres Muchacha, muchacha, muchacha Conmigo te canta Yo sé que tú eres Pero vente de la vida No, no, no No me vayas a dejar Yo sé que tú eres Ahí como el bar Que baile a las paredes Yo sé que tú eres Yo sé que tú eres